Buenos días a todos, invitamos a ponerse de pie, en el nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Gracias. 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 conocimiento del Consejo Municipal del reclamo respecto de la no inclusión en el padrón de la elección del COSOC que está en desarrollo. Estamos en pleno proceso de llegar a fin de diciembre a efectuar la elección y efectivamente dentro de los primeros siete días luego de presentado el padrón se daba la posibilidad de que se reclamara si es que no se presentaba incluido en este padrón. Justamente estamos hablando del reclamo que ingresó con el número 16.630 como se dijo en este caso firmado por la señora Magali Cantillana Cisterna que tiene relación con la Junta de Vecinos Cooperativa Lo Blanco de nuestra ciudad. Efectivamente nosotros metodológicamente tomamos los registros que existen en organizaciones comunitarias para hacer el padrón como lo indica el procedimiento y dentro de las condiciones que se tienen que cumplir para que esté incluido dentro de este registro es que esté vigente la PJ, la persona de jurídica, pero también esté activa la directiva de la organización. Y efectivamente en este caso que puede ser detallado por nuestro asistente que podrían pasar adelante Don Roberto Soto, perdón Don Roberto Vázquez, Roberto Vázquez, también está la señora Bernarda del Pino, creo que está por ahí, si nos puede ayudar para los detalles pero en definitiva señores concejales puedo decir, indicar de que en la actualidad considerando los registros que en este caso deben obtenerse del registro civil, efectivamente la directiva de esta entidad no está activa por lo tanto no cumple las condiciones para estar en el padrón, es decir, es de opinión de nuestros técnicos y la mía personal, de que este reclamo debe darse por rechazado. A ver, no entendí la última palabra. La última palabra se relaciona con el texto del artículo 27, dice de que se puede reclamar y este reclamo lo resuelve el Consejo Municipal, pero debe escuchar la opinión técnica, en este caso de los técnicos de organizaciones comunitarias, pero también del secretario municipal. Y yo me he formado la convicción, yo en lo personal y les informo a ustedes, me he formado la convicción de que el reclamo no tiene asidero porque el día correspondiente de cierre del padrón, esta organización no cuenta con la directiva activa. Y hoy día también, si lo pueden corroborar los técnicos aquí, no tenemos la indicación de que esta directiva esté activa, por lo tanto no puede incluirse en el padrón. Ya, sí, lo que pasa es que, sí, hemos escuchado atentamente su intervención, secretario, pero nosotros nos tenemos que pronunciar, como el punto no está redactado, si lo aprobamos lo rechazamos, pero vamos a escuchar primero a los funcionarios que son de su departamento, para que nos puedan entregar más antecedentes y de ahí, si hay duda, vamos a ofrecer la palabra. Bien. Don Roberto Vázquez. Muy buenos días, honorable consejo, presidente, concejales, presidente, funcionarios y público en general. Bueno, más que nada el tema, todo esto se relaciona por el ingreso que presentó la señora Magali, presidenta de la Junta de Vecinos Cooperativa de Lo Blanco, en la cual ella señala la omisión de su organización en el padrón que se está llevando con respecto al próximo proceso eleccionario del COSOC, que es correspondiente al periodo 2024-2028. Entonces, como bien señala el secretario municipal, nosotros al momento de confeccionar este padrón, tenemos que cotejar la planilla que lleva, en este caso, organizaciones comunitarias de nuestro municipio, y ver que todas las organizaciones estén activas. Las que estén activas, obviamente, es porque no tienen su directorio vigente. ¿Qué ocurrió? Que al momento de presentar este padrón, en forma visible a toda la comunidad a través de las redes sociales y páginas web, surgió la duda de la señora Cantillana, en la cual ella señala que no está incorporada a su organización, siendo que tiene antecedentes antecedentes que avala que está vigente. ¿Qué ocurrió? Esto data desde cuando empezaron las prórrogas de las organizaciones comunitarias, el año 2021, en la cual la ley 21.239 prorroga a las organizaciones, después que termine, obviamente, el estado de excepción constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, que una vez terminado, ellos tienen tres meses. Por modificaciones de las leyes, empezaron a prorrogarse consecutivamente esta opción. ¿Y qué pasó? Para poder acentuarlo bien. Esta organización de la señora Cantillana, que es la cooperativa Lo Blanco, ellos tuvieron su primer periodo de elección en el año 2016. El 18 de diciembre del 2016. Entonces, por ende, todas las organizaciones comunitarias tienen una vigencia de tres años. Esto quiere decir que la organización era del 2016, finalizada el 18 de diciembre del 2019. Por ende, cuando estuvieron estas prórrogas de vigencia de los directorios de las organizaciones comunitarias, ellas acogió a esta ley. Entonces, su directiva, que vencía el 18 de diciembre, se prorroga por tiempo consecutivo hasta 15 meses, obviamente, como estaba señalando anteriormente. ¿Qué ocurrió? Que dentro de esta prórroga hicieron un acta de reestructuración de su organización y el modo de operar que nosotros en su momento teníamos como Secretaría Municipal era organizaciones comunitarias tomaba esta acta de reestructuración con todo el antecedente de renuncia que se generaron y lo enviábamos vía correo al registro civil. ¿Qué ocurrió? Que como esta ley que también va de la mano con respecto a que se implementó la ley 21.146 que es con respecto al tema de proceso eleccionario que se simplificaban, registro civil tomó las riendas por así decirlo de todo este proceso y nosotros solamente teníamos que comunicar tomaba en este caso la información de organizaciones comunitarias visaba a don Nelson a través de un certificado de subinscripción y se enviaba al registro civil. ¿Qué ocurrió? Personal del registro civil el momento de especificar que era una reestructuración ellos señalaron que era una nueva una nueva directiva. Entonces, ¿qué ocurrió? El acta el acta que se generó la reestructuración tenía fecha 31 de mayo del 2021. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Esto fue un error netamente del funcionario que por error de transcripción tipió mal en este caso la fecha de vigencia de la organización y no le dio la continuidad que tenía la organización en su momento por lo tanto ¿qué tenía que hacer solamente el funcionario? Era reestructurar a los funcionarios a la nueva directiva y no cambiar la fecha de vigencia de la directiva. No sé si me explicó. Ya. Entonces, al momento de que nosotros enviamos esa información al registro civil personal de organizaciones comunitarias se da cuenta de este error. ¿Por qué? Porque no coincidía en la planilla que nosotros tenemos con organizaciones comunitarias que ellos estaban vencidos en cuanto a nuestra planilla pero ante el registro civil había una fecha que estaba mal señalada en los registros de ellos. entonces ante esta consulta de organizaciones comunitarias tomamos la información enviamos la consulta al registro civil y ellos nos responden por favor envíanos la documentación fundante de esta reestructuración y ellos en forma interna actualizan la organización como corresponden y actualmente la junta de vecinos cooperativa de valo blanco en estricto rigor se encuentra inactiva tanto en los catástrofes de organizaciones comunitarias como así en el registro civil. No sé si... ¿Por tanto? Por tanto la organización se encuentra inactiva y no puede estar dentro del padrón del eleccionario del COSOC que se está llevando a cabo. Muchas gracias don Roberto Vázquez. ¿Usted quiere hacer algún complemento de la intervención? Sí, adelante. Sí, hola, buenos días. Agregar a lo que dijo Roberto es que la presidenta de la junta de vecinos estaba al tanto de esta situación. Sabía de que el registro civil se había equivocado en los plazos y aún así aún así en diciembre de... el 30 de diciembre del 2022 todo lo que era prórroga todo lo que se extendió por el tema de la pandemia se cortó en diciembre del 2022 por lo tanto todas las situaciones quedaban de ahí digamos cada persona tenía que ser responsable de ponerse al día en diferentes situaciones y aquí también era lo mismo. Bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Hay alguna consulta? Sí, consejala cofre. A mí solo me queda una duda ¿ese error de fecha es el motivo que hoy día es tan inactivo? ¿No? Es que me quedó como... No, 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 si me queda claro la prórroga en el 2022 pero ahí me perdí cuando... Lo que pasa es que dentro de los documentos que se adjuntan para este punto de tabla se adjunta un certificado que incluye la señora Cantillana como antecedente de que ellos en su momento sí tenían vigencia. Entonces ahí se produce la discrepancia. Ya, y mi otra consulta no existe ninguna otra organización que esté en las mismas condiciones que esta? Actualmente no. ¿Por qué? Que lo que pasa es que justamente en cuanto a la carga masiva que se generó en su momento como Secretaría Municipal y Organizaciones Comunitarias ¿Por qué? Porque toda la organización en tiempo de pandemia de lo que ocurrió esto todos tenían vigencia por las prórrogas hasta el 31 de diciembre del 2022 entonces la gran carga de trabajo que recibimos en ese momento no nos daba el tiempo para ir viendo cuál era el caso a caso entonces todo esto surgió netamente porque incidió que ella no estaba en el padrón y yo creo que ella también quería ser parte del COSOC 2024-2028 Muchas gracias la palabra consejala Baeza usted tiene la palabra y después la consejala Karina Leito Muchas gracias a propósito de los antecedentes que entregan a mí me queda una duda porque efectivamente esta organización tuvo un certificado de vigencia que dice que tenían tres años de vigencia desde mayo del 2021 eso significa que estarían vigentes hasta mayo del 2024 mi pregunta es ¿cuándo se subsana este error? ¿cuándo ustedes se comunican con el registro civil para decirle que un funcionario cometió un error y que es necesario reparar esto en la plataforma? ¿por qué lo pregunto? porque en el fondo si esto fue hace muy poco tenemos un conflicto porque efectivamente la organización puede creer que cuenta con el tiempo establecido si un estamento como el registro civil te dice que tienes vigencia hasta el 2024 no te ves en la obligación de llamar a nuevas elecciones y ese no es un error de la organización sino del funcionario que digitó mal entonces ¿cuándo se define que esto está errado? cuando de niñez nos piden la información para el tema de los juguetes ¿la fecha? ¿cuándo fue? porque eso es muy relevante porque si fue hace dos, tres semanas hace un mes segunda semana de octubre ¿cuándo? la segunda semana de octubre o sea fue hace dos semanas que la organización y ahí ustedes se comunicaron con la organización y les dijeron que no estaban vigentes porque hasta esa fecha ellos tenían un certificado que decía que tenían vigencia hasta el 2024 voy a la palabra me está pidiendo el secretario de consejo don Nelson si hoy día nosotros sacamos un certificado de esa organización dice que está en activa pero hoy día hace dos semanas no se había subsistido sanado de este error en el registro civil cuando decimos corte nosotros está en activa pero mi pregunta es ¿cuándo se soluciona el problema del registro civil? porque eso es súper importante porque es un documento oficial que le permite a una organización saber si está vigente o no pero independientemente de aquello la organización no está vigente la directiva no está vigente por lo tanto no puede estar en el padrón es independiente si hay un error claro nosotros no lo podemos a lo que yo voy secretaria es que el error lo comete el municipio no la organización yo no estoy defendiendo la organización no estoy intentando ser objetiva no el error no lo comete el municipio primero en nada no lo comete el registro civil quiero decir yo que hoy día si nosotros si nosotros validamos validamos la participación de las personas que vayan a votar o que vayan a participar en el acto tienen que estar vigentes sus directivas si no está vigente no pueden participar por lo tanto no estarían cumpliendo las reglas de la elección del COSOC el COSOC tiene un padrón donde está compuesto por todas las organizaciones que están vigentes pero también sus directivas vigentes y activas y en este caso el caso puntual de esta reclamación justamente no cumple con uno de los requisitos hoy día si usted saca un certificado en el registro civil respecto a esta organización va a entender o va a darse cuenta de que no está vigente por lo tanto no puede estar en el padrón gracias don Nelson consejala del Pino y perdón consejala Leighton y después consejala del Pino ya y entonces en relación a todos los antecedentes que hoy día nos entregan y a la reclamación que hace la consejera de la sociedad civil la señora Magali Cantillana porque hoy día pasamos por tabla un punto que debería haber sido una respuesta directa hacia la hacia la consejera es necesario que estemos tratando el punto perdón el punto porque en relación a eso vamos a tener que rechazar no podemos aprobar un directorio o una una organización que no puede participar dentro porque hay problemáticas que no cumplen con los requisitos para estar dentro del padrón de las futuras elecciones del COSOC ¿era necesario que tuviéramos una sesión del consejo para eso? Don Nelson usted tiene la palabra sí nosotros no estamos ciñendo lo que es el artículo que está citado en la citación artículo 3 que es el número 20 27 que efectivamente está indicado en el reglamento actual vigente del COSOC que establece la forma de hacer las elecciones y en esa forma de hacer las elecciones en el cronograma que se genera se genera una etapa de reclamación por lo tanto estamos cumpliendo exactamente lo que dice el reglamento y ahí dice expresamente de que el fallo o el conocimiento de la resolución del reclamo debe pasar por el consejo municipal y dice que debe ser dentro de los tres días de recibido y justamente por esta razón de que hoy día es día martes y estamos dentro de los plazos efectivamente se dio esta ventana y yo le agradezco que el consejo esté trabajando en un consejo adicional en este punto porque efectivamente estamos dando también cumplimiento todos al reglamento es decir si si hubiera una instancia de rechazo que se genera en este consejo municipal y si quisiera reclamar no sé en el tribunal por parte de la dirigente evidentemente nosotros vamos a tener que dar fe de que cumplimos con todos los pasos que hemos nosotros mismos diseñado para efectos de esta elección que efectivamente contempla la reclamación y debe ser pasada por el consejo municipal la exposición de parte de la secretaría y los técnicos para que ustedes finalmente aprueben o rechacen el reclamo evidentemente que la tendencia de los legales que deben ser rechazados claro es que a eso me refiero porque el llamado y el punto en tabla es para la aprobación de esta organización como tal pero no podemos aprobarla si ellos no cumplen con los requisitos necesarios para postular al proceso eleccionario del COSOC sin embargo perdón debemos cumplir con el reglamento y el reglamento lo establece así bien consejera del Pino sí bueno el punto no dice aprobación sí yo lo voy a no dice aprobación dice conocimiento y fallo del reclamo claro bueno primero decir que si hay otras organizaciones que se encuentran en esta misma situación pero como no están postulando al COSOC pero también se vio en muchas organizaciones que no estaban vigentes yo creo que esto es algo es una responsabilidad también de los dirigentes sobre todo cuando son dirigentes antiguos porque salió por tema de pandemia una prórroga pero se sabía que esa prórroga llegaba hasta diciembre del 2022 por lo tanto todas las organizaciones tenían que actualizar a sus directorios antes o después de esa fecha ojalá lo más rápido posible para poder seguir teniendo vigencia y eso era de conocimiento público o sea yo me acuerdo que hasta en un consejo acá se tocó ese tema de la prórroga de los de las organizaciones entonces yo creo que ponerle o sea sí hay un error en que dice que son tres años pero yo creo que también o sea yo creo que más que un error es el el formato tipo que hay desde el registro civil y que dice que son tres años pero considerando que termina el periodo la prórroga a fines del 2022 silencio yo creo que ese es el el desajuste que se produjo pero también yo creo que hay que darle la responsabilidad a las organizaciones de del cumplimiento que ellos tenían que tener porque y no pasó solo en las organizaciones de juntas de vecinos sino que pasó en todas las organizaciones organizaciones gremiales en todo tipo de organizaciones se dieron estas prórrogas pero había que renovar los directorios así que ese era el comentario que quería realizar bien entonces vamos a votar voy a llamar a votar primero por la aprobación del reclamo lo que están a favor de la aprobación de aprobar el reclamo y después lo que están por el rechazo del reclamo concejales que están por la aprobación del reclamo a ver yo voy a no, no, no yo voy a explicar yo voy a explicar a ver el punto es una toma de conocimiento y fallo es decir nosotros nos tenemos que pronunciar sobre este reclamo ya hemos tomado conocimiento y ahora corresponde no habiendo más preguntas de los concejales y concejala pronunciarse y fallar ¿qué tenemos que fallar? ¿qué tenemos que fallar? consejero se pulga usted haga la pregunta haga su pregunta aquí dice el consejo municipal conocerá el reclamo debiendo fallarlo dentro del término de tres días contados desde que lo reciba previa audiencia al secretario municipal eso es lo que necesito presidente que me aclare cuando empieza cuando terminan los tres días cuando si esta es la convocatoria la que hace alusión si va a haber otra eso es lo que necesito que me explique secretario bueno la interpretación que nosotros tenemos es la siguiente de que producido el reclamo existen tres días para que se pronuncie el consejo municipal de ese reclamo dentro de ese plazo por lo tanto esto se presentó el día viernes y estamos por lo tanto dentro del plazo para hacer en este caso la presentación ante el consejo municipal y lo que dice respecto de previa audiencia del secretario en el fondo el consejo municipal tiene que escuchar los argumentos que plantean los técnicos y también expresé como secretario municipal que somos los en este caso los celadores los cuidadores del proceso este acto administrativo es la audiencia con el secretario municipal perfecto y los tres días contados desde que se recibe están terminando ahora eso me está diciendo estamos dentro del plazo si hubiésemos pasado por eso yo les agradecía máximo tres días por eso yo les agradecía en el tiempo el tiempo que estamos teniendo esta discusión y a ustedes como concejales porque efectivamente estamos cumpliendo como corresponde el reglamento si hubiésemos pasado por un día más estaríamos fuera de plazo y eso evidentemente sería reprochable ya tiene que ser ahora exacto consejal Navarro usted tiene la palabra lo que pasa es que no leyeron la ley o sea que obviamente no podemos salir de la ley parece y tenemos que votar en contra de esto ¿cierto? porque si no estaríamos faltando la ley lo encuentro que es un poco lógico es como lógico este fallo que tenemos que dar porque usted no se explicó la ley no se explicaron los técnicos y no hay otra alternativa o sea tendríamos que salirnos de la ley al votar en contra eso es lo que no entiendo secretario si quería reforzar de que estamos frente al cumplimiento del reglamento del COSOC y el reglamento del COSOC dice que tenemos que hacer este trámite o esta acción donde el reclamo debe ser conocido por el consejo municipal para que sea fallado con la explicación del secretario municipal y los técnicos respecto de la audiencia ahora evidentemente que dado los argumentos que nosotros hemos dado efectivamente yo dije en mi opinión de que el reclamo debiera darse por rechazado porque efectivamente no cumple con las condiciones establecidas en el reglamento del COSOC bien voy a retomar y para que hagamos cierre el punto de acuerdo al reglamento se ha tomado conocimiento y nos corresponde fallar sobre este reclamo que ha hecho la Junta de Vecino Cooperativa Lo Blanco la señora Magali respecto de su no inclusión en el en el padrón para participar en las elecciones del COSOC que ya se encuentran en desarrollo por lo tanto tengo que hacer dos preguntas los que están a favor del reclamo y los que rechazan el reclamo por lo tanto voy a hacer la primera pregunta concejales y concejales que están a favor del reclamo levanten la mano bien está pidiendo la palabra le pido que tomen el presidente que todavía la verdad no me queda claro porque de verdad es como que dice quién está a favor y nos dijeron que no se podía aprobar o sea que había que rechazar porque por tema administrativo hay que rechazar secretario concejales vuelvo a remitirme al artículo 27 el artículo 27 en su metodología establece esto que estamos haciendo ahora conocido un reclamo ingresado un reclamo por parte de una organización o una persona respecto de la no inclusión en el padrón se dice ahí de que debe ser conocido ese reclamo por el consejo municipal con el informe técnico del secretario y los técnicos asociados en este caso los técnicos y el secretario han dado la opinión y la opinión en realidad va por rechazarlo pero los que tienen que tomar la decisión porque lo dice así el reglamento son ustedes sí lo que pasa que metodológicamente concejal la collao tengo que hacer las dos preguntas porque los puntos de tabla siempre se formulan en términos de aprobar entonces por eso y lo tengo que preguntar de esa manera eso genera un grado de confusión pero se ha dado el tiempo suficiente para que todos los concejales hicieran sus preguntas nuestro encargado digamos de la oficina también el secretario de consejo ya no cabe más que someter a votación el punto entonces los concejales y concejala que están a favor del reclamo presentado por la junta vecino que levanten la mano los concejales y concejala que están en contra o rechazan el reclamo presentado por la junta vecino hay comisión ahora las 10 y media por si acaso de salud bien no habiendo ningún otro punto de tabla se levanta la sesión muchas gracias a todos hoy día queríamos junto a todos nuestros compañeros artesanos invitarlos al primer encuentro de artesanía de la provincia del Maipo ya donde vamos a tener todo un encuentro cultural asociado a esto una zona patrimonial circo juegos típicos los food trucks y obviamente nuestros compañeros folcloristas que nos van a ayudar también a animar todo este espacio esto va a ser el 4 y 5 de noviembre ya sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche durante todo el día así que pueden pasar todo el día acá si quieren con sus familias un ambiente totalmente familiar vengan a participar y que también den a conocer sus trabajos porque hay mucha gente que nos lo da a conocer porque tampoco no son consideradas ¡Nos esperamos! a ver! a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.